En nuestra segunda receta, los protagonistas son los dátiles. Para los que no los conocen, los dátiles son estos frutos que da una palmera datilera. Tienen una textura un poquitito como la de las pasas, pero son más grandes, son muy dulces, son pegotes, que es una cualidad que para la cocina saludable y para la cocina cruda son muy útiles. Además son ricos en hierros y fibra. Es un azúcar compleja, de las azúcares buenas. Y los que llegan a Chile, porque existen muchos tipos de dátiles distintos, pero en Chile generalmente llegan dos. Están los dátiles descarozados, que tienen un pequeño proceso de deshidratación para sacarle el cuesco o si no los pueden encontrar con carozo. Para almacenarlos, por ejemplo, los pueden tener en un frasco de vidrio a temperatura ambiente y no pasa nada. Esa es la manera correcta de almacenarlos. Los dátiles, el aceite de coco y el cacao van a ser la base de nuestra siguiente receta que son cocadas en versión saludable. Vamos a partir entonces poniendo en la procesadora avena. Esta vez vamos a usar avena instantánea. En la receta anterior usamos avena entera o avena machacada, que fue la que les mostré, porque iba a haber un proceso de cocción. Estas bolitas o estas cocadas son crudas, por lo tanto necesitamos que sea avena instantánea o precocida. Es lo mismo. Vamos a agregar también coco rallado. Lo importante es que sea coco rallado, que no tenga azúcar. Fíjense bien en eso. Vamos a agregar también semillas de maravilla. Yo voy a usar semillas de maravilla porque me encantan, porque siento que le dan una crocancia y una textura muy rica a las cocadas. Pero si ustedes quieren usar semillas de zapallo, semillas de sésamo, semillas de maravilla u otro fruto seco, funciona perfecto. En estos secos vamos a poner nueces. Yo voy a usar nueces, pero pueden usar almendras, castañas de cajú, pueden usar maní, pueden usar avellanas, avellanas europeas, avellanas chilenas, piñones incluso. Necesitamos un fruto seco que le dé crocancia. Entonces tenemos en la procesadora los secos, que son avena, una medida de un cuarto de semillas, que en este caso yo usé semillas de maravilla. Tenemos el coco rallado y tenemos las nueces. Y vamos a procesar. Necesito que me quede con textura y que se sientan un poquitito los frutos. Entonces los voy a moler un poquitito. Por ahí estamos. Tenemos las cosas más molidas, pero igual se nota, si pueden ver, se nota que están algunos frutos y algunos pedacitos más enteros. ¿Ya? Entonces, tenemos los secos y ahora vamos a empezar la parte más entretenida, que es como la clave de esta receta, que es que vamos a darle un poco de humedad. Vamos a usar para eso los dátiles, de los que les hablé al principio. Yo aquí los tengo remojados. ¿Ya? Los dátiles se remojan porque son más blandos y más fáciles de usar. Entonces mi recomendación es que siempre los remojen. Bueno, basta con una hora de remojo o un poquitito más. Vamos a usar 15 dátiles para esta receta. Y además vamos a usar un poquito de miel. Vamos a ir poniendo algunos dátiles y voy a procesar. Y les voy a ir mostrando cuál es la textura que necesitamos lograr. Vamos procesando y vamos revisando. Ese es mi consejo para que logremos la textura deseada y no nos vaya a quedar muy, muy mojado. Yo encuentro que esta receta de cocadas es como la versión saludable de alguna manera. De la típica mezcla de galletas molidas con leche condensada o con manjar que uno hacía cuando era chico. Que todavía hacen los niños en los jardines. Como pueden ir viendo ya se está formando, empezando a formar esta especie de masa. Todavía le falta un poquitito de humedad. Entonces ahí vamos a usar la miel. Porque la miel y los dátiles además de darle humedad le van a dar dulzor. Seguimos procesando y voy a ir viendo cómo vamos. Entonces ya tenemos lista nuestra masa. Les quiero mostrar cuál es la textura que tienen que lograr. Una masa suave, pegote y con esta vamos a empezar a hacer bolitas. Estas cocadas por ejemplo son una maravillosa colación para los niños porque son como unas bolitas energéticas. Porque tienen miel y tienen frutos secos y tienen aceite de coco. Con esta receta que yo les di salen aproximadamente entre 18 y 20 bolitas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una cobertura de chocolate con que las vamos a bañar. Para la cobertura de chocolate vamos a usar aceite de coco, vamos a usar el cacao y vamos a usar stevia. Aquí tengo aceite de coco derretido a baño María. Puse un vasito con aceite de coco sobre un bowl con agua hirviendo hasta que se me derritió. Le vamos a poner, si tengo 3 cucharadas de aceite de coco le tengo que poner 3 cucharadas de cacao. Como les dije yo lo voy a endulzar con un poquito de stevia. Esta es la textura que nos va a quedar. Entonces vamos a empezar a pasar por ahí las bolitas antes de que no se nos ponga muy duro. Ya tenemos listas entonces nuestras bolitas o cocadas. Algunas les puse unos hilitos nomás con la cobertura de chocolate. Las otras las bañé en chocolate y les puse encima coco rallado. Ahora las vamos a poner en el refrigerador un ratito en frío. En esta época no mucho, no es necesario. Pero sí un golpe de frío en la época de harto calor hay que mantenerlas un buen rato refrigeradas para que se endurezca el chocolate y a disfrutarlas. Procesar una taza de avena instantánea con un cuarto taza de coco rallado, un cuarto taza semilla de maravilla y media taza de nueces. Incorporar de a poco los 15 dátiles hidratados y las 2 cucharadas de miel hasta lograr una masa. Hacer bolitas y reservar. Para la cobertura derretir a baño María 3 cucharadas de aceite de coco. Agregar 3 cucharadas de cacao amargo y stevia a gusto. Untar las bolitas y refrigerar. Decorar con hilitos de la cobertura del chocolate. Poner coco rallado encima y ¡a disfrutar!